Votaron 59 millones 987 mil mujeres y hombres, de un total de 98 millones 517 mil personas registradas en el padrón electoral. Para la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum queda como ganadora con un porcentaje de 59.35 por ciento, es decir, obtuvo 33 millones 226 mil 602 votos, según el PREP. En segundo lugar, Xochitl Galvez con 27.90 por ciento, 15 millones 620 mil 726 votos. Y finalmente, Jorge Álvarez Maínez, 10.41 por ciento, 5 millones 832 mil 105 votos. Si lo vemos por partidos, según el PREP Morena, obtuvo el 45.27 por ciento de los votos. El Partido del Trabajo, 6.38 por ciento, el Partido Verde, 7.69 por ciento, el PAN 16.31 por ciento, el PRI 9.66 por ciento y el PRD 1.92 por ciento. Ahora, respecto a las entidades federativas. En la Ciudad de México, el PREP señala que gana Clara Brugada por Morena PT Verde con 51.75 por ciento, seguido como segundo lugar por Santiago Taboada, por el PAN PRI PRD con 38.97 por ciento, y finalmente Salomón Chertorivsky con 7.37 por ciento por Movimiento Ciudadano. En el caso de Puebla, del Estado de Puebla, el PREP señala el triunfo de Alejandro Armenta con 59.37 por ciento, por Morena PT Verde Ecologista, seguido por Eduardo Rivera del PAN PRI PRD con 33.07 por ciento, y finalmente Fernando Morales de Movimiento Ciudadano por 4.35 por ciento.